y ahora estamos en el pueblo francés como podrán ver por mi acento es que estamos viendo un lugar totalmente diferente con muchas pastas y muchas piezas y vamos a ver qué hay en este pueblo francés The Joker es una spinning coaster de Gerslauer, tiene vías retorcidas que junto con los efectos de giro hace que todo el recorrido, toda la experiencia sea algo impresionante, algo muy al estilo de Joker adicionalmente en la noche tiene iluminación que le da otra sensación un ambiente muy diferente ya se lo estaremos mostrando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!